Música Buenos días, bienvenidos a todos al Hotel Cordial Mogán Playa darles las gracias por haberse desplazado hasta el puerto de Mogán para esta presentación del torneo del primer torneo de fútbol femenino la primera edición del torneo de fútbol femenino Vicordial Mogán que como saben enfrentará al Femarguín a la Unión Viera con dos equipos de nivel europeo como son el Celtic de Glasgow y el Bayern Leverkusen quiero dar las gracias gracias al Ayuntamiento de Mogán por todo el apoyo que ha hecho para la organización de este evento que aquí representado por Luis Miguel Becerra quien le paso ahora el micrófono y también dar las gracias al Cabildo de Gran Canaria particularmente al Patronato de Turismo y a la Consejería de Turismo a don Carlos Álamo quien lamentablemente no nos ha podido acompañar hoy pero dar las gracias por el apoyo también del Cabildo dejo hablar a Luis Miguel buenos días director general de Vicordial Nicolás muchas gracias por la invitación a Tim representante del Bayern Leverkusen y a los medios de comunicación presentes junto también a Miguel Ángel Sánchez Bordón presidente del club deportivo Femarguín bienvenidos a esta rueda de prensa presentación de lo que va a ser el primer torneo internacional de fútbol que acoja nuestra isla de Gran Canaria no solo Mogán sino Gran Canaria también pues va a ser por primera vez la historia en la que se celebre este torneo internacional de fútbol femenino Vicordial Mogán la verdad que para nosotros es todo un orgullo que nuevamente pues este destino haya sido elegido para desarrollar este evento gracias pues como no al apoyo que ha prestado una empresa como Vicordial a dos equipos punteros a nivel europeo como bien comentaba Nicolás esto parece muy positivo sin duda alguna es muy positivo no solo para estos dos equipos sino para el deporte femenino en general y en este caso pues para el fútbol disciplina que está creciendo en auge en este sector y que va a tener una repercusión más que positiva no solo para estos dos equipos internacionales sino para también los equipos locales que disputan pues sus ligas sus respectivas ligas en este caso el club deportivo Femarguín equipo que disputa en esta temporada pues el reto Iberdrola la segunda división femenina y en este caso pues el Unión Viera como equipo local de Gran Canaria en este único mes de enero es decir en este primer mes del año hemos tenido la presencia de Chris Fromm cuatro veces campeón del Tour de Francia en el 2013 2015 2016 2017 ha estado durante 10 días junto a su equipo el Team Inoe haciendo temporada aquí en Mogán tenemos ahora mismo también en Anfi del Mar a 25 jugadores que están participando en un campo internacional de bola y playa hemos tenido del 2 al 7 de enero a 18 competidoras de karate de la élite mundial número uno en el ranking campeonas del mundo campeonas de Europa y la semana que viene vamos a tener a estos dos equipos internacionales de fútbol femenino esto está colocando a Mogán en el sector turístico deportivo y es bastante positivo no solo para el municipio sino también pues para los empresarios que como ven pues apuestan muy duro con ellos y desde aquí pues yo quiero trasladarle el agradecimiento a Nicolás por el esfuerzo que hace la empresa y por el apoyo que presta al deporte que también presta un gran apoyo a nivel local y en el desarrollo de diferentes eventos deportivos que se desarrollan en nuestro municipio prueba de ello es la Sky Gran Canaria que celebramos en el mes de abril entre otros y desearle pues muchísima suerte a los cuatro equipos que van a participar especialmente pues a los equipos locales no podría ser de otra manera lo que sí va a ser totalmente positivo es la experiencia que van a vivir cada una de las jugadoras de nuestros equipos locales y por lo tanto pues no queda otra que desearles mucha suerte que disfruten y que desde el Ayuntamiento de Mogán tendemos la mano para seguir ayudando al deporte y que todo lo que está en nuestra mano no duden en solicitarnos nuestra ayuda nuestro apoyo que lo van a tener de forma incondicional mucha suerte a todos que disfruten que la experiencia sea positiva y que siempre serán bienvenidas a nuestro municipio muchísimas gracias como apuntábamos tenemos nos acompañan también representantes de dos de los equipos que van a participar en el torneo en Team Maisleva y Leverkusen que hablará al final y Miguel Ángel presidente del FEMARGUIN a quien le cedo ahora el micrófono su condición pues de equipo anfitrión ¿no? del torneo buenos días a todos y primero dar las gracias a Vicordial ¿no? por organizar este torneo y aquí en nuestro municipio creo que para el fútbol femenino de Gran Canaria es muy importante el crecimiento del fútbol femenino ahora mismo pues es grande y con estas cosas pues seguimos creciendo y para nuestro club bueno algo increíble poder enfrentarnos a dos equipos de nivel europeo ¿vale? como el Leverkusen y como el Celtic para las chicas están muy muy ilusionadas con este torneo y después también pues bueno dar las gracias a Unión Viera por aceptar la invitación de venir Unión Viera es el equipo más antiguo del fútbol femenino ahora mismo en Gran Canaria y tenía que estar en este torneo ¿no? pero bueno sobre todo eso dar las gracias a Villalobo y a Vicordiar y al Ayuntamiento Mogán porque hagan estos eventos sobre todo por el fútbol femenino y del deporte femenino y que sigamos creciendo ¿no? Muchas gracias Bueno pues voy a ceder ahora el turno a Tim Meisler que como digo representa al Valle Leverkusen Muy buenos días dice que está encantado de estar aquí en Gran Canaria y dar las gracias por la invitación a participar De estar esta honrado de poder representar al Bayer 0-4 Leverkusen en esta ocasión y dice que traslada el agradecimiento de todo el equipo en particular del club y del equipo femenino, por poder estar aquí en Gran Canaria participando en este evento. Bueno, agradece mucho la colaboración, particularmente porque es una manera de desarrollar el fútbol femenino, el incipiente fútbol femenino, agradece particularmente a Vicordial el patrocinio y acompañamiento y se compromete a apoyar a la cadena en su comercialización en Alemania. Yo cierro explicando un poquito qué ha traído a Vicordial a estar en esto. Nosotros empezamos en el mundo del fútbol, primero por una cuestión de responsabilidad social corporativa, nosotros empezamos apoyando a los equipos locales del municipio aquí de Mogán, pues empezamos con el Beneguera, con el Mogán, con el Arguineguín, con el Fema Arguín en algunas ocasiones, patrocinando y apoyando a los equipos, pero como digo, lo que nos movía era de alguna manera de volver a contribuir, impactar positivamente en la comunidad en la que nos asentábamos y entendíamos que el deporte de base, fundamentalmente, pues era un canal y un instrumento muy adecuado para desarrollar, como digo, nuestra política de responsabilidad social corporativa. Ocurrió después que la Unión Deportiva de las Palmas subió a primera y, bueno, como gran canarios, pues nos sentimos llamados a acompañarles en ese reto y tal, y entonces empezamos a colaborar, como saben, pues a patrocinar la Unión Deportiva de las Palmas en un acuerdo plurianual y tal. En ese, bueno, pues en esa colaboración con la Unión Deportiva de las Palmas, en ese patrocinio con la Unión Deportiva de las Palmas, fuimos descubriendo otra dimensión, una especie de serendipia, ¿no? Nosotros entramos, como digo, por responsabilidad social corporativa, pero nos fuimos encontrando, pues, la palanca, el tremendo gancho publicitario que supone la asociación de una marca como Escordial, pues una marca tan potente, tan querida, y con tanto recorrido como es una marca de un club de fútbol, en este caso, la Unión Deportiva de las Palmas. Entonces, con los años se fue desarrollando una vertiente distinta, que era la marquetiniana, la puramente marquetiniana, y en ese momento dijimos, oye, está muy bien, entonces vamos a seguir explorando en el potencial publicitario de la asociación a los equipos de fútbol, pero igual lo que nos toca es mirar a aquellos mercados de donde vienen nuestros turistas, por supuesto que tenemos, y encantados muchos turistas gran canarios, pero evidentemente, y como no se nos escapa nadie, el peso y el volumen de nuestros clientes viene de esos principales mercados emisores, como son el alemán, como son el del Reino Unido, Escocia, y entonces empezamos a mirar y a buscar la oportunidad de hacer algo. El primero en responder, en uno de los contactos, fue el Celtic de Glasgow, y llegamos muy pronto a un acuerdo para hacer un patrocinio publicitario, con presencia en el campo de fútbol, con presencia en tal, y se nos ofreció la posibilidad de apoyar al equipo femenino, porque estaba buscando patrocinio y sponsor, entonces más allá de estar en el campo de fútbol, se nos ofreció la oportunidad, y ahí vimos que volvíamos y que se manifestaba y que nos abría la posibilidad de volver a esa responsabilidad social corporativa que nos había acercado en un primer momento al fútbol. O sea, tenemos, sí, la dimensión marquetiniana y de publicidad, pero por otro lado se nos volvía a abrir la puerta de contribuir positivamente a nuestra sociedad, en este caso apoyando al deporte femenino, a la visibilización, en este caso, del fútbol femenino. Entonces, pues entramos encantados a ese patrocinio, firmamos un patrocinio plurianual, de hecho tres años, con el Celtic de Glasgow, y enseguida, desde que se anunció ese patrocinio, pues fue el Bayern Leverkusen el que levantó la mano y dijo, oye, que a nosotros también nos interesaría un patrocinio de este tipo, y nosotros encantadísimos, firmamos un patrocinio también con Tim Eisler, a quien agradezco mucho la colaboración y cooperación. Y bueno, pues nos encontramos con que la cadena Vicordel está patrocinando, bueno, pues así, la Unión Portilla de Las Palmas a nivel Gran Canario, pero después están en dos equipos de fútbol, en dos históricos del fútbol europeo, en dos de los principales mercados emisores de turistas para Gran Canaria, lo cual nos congratula. Una de las cosas bonitas de los acuerdos de patrocinio que tenemos con el Celtic y con el Bayern Leverkusen es que comprenden también el desarrollo de las pretemporadas en Gran Canaria, como digo, pues mañana llega el equipo del Celtic para estar una semana con nosotros, el lunes llega el equipo del Bayern Leverkusen, como digo, hace una subpretemporada preparativa para el arranque de las temporadas que tienen inminentes. Y en el marco de esa pretemporada, pues se nos brindó la posibilidad de organizar este torneo que estamos hoy presentando, agradecer sinceramente al FEMARGIN el apoyo, vamos, la entusiasta del primer momento para participar y organizar y contribuir y al que ha sido invitado, como se apuntaba, pues a la Unión Viera, pues por su antigüedad y también por dar participación al norte de nuestra isla, la capital estando ya representado el sur de la isla. Bueno, pues básicamente esto es todo, desear mucha suerte a los contendientes en el torneo y volver a agradecerles a todos ustedes, pues el que nos hayan acompañado hoy aquí. Muchas gracias. Gracias.